¿Qué es una computadora? Desde hace años las computadoras nos rodean. Están en las casas, en los bancos, en las oficinas, en las escuelas. Con las computadoras se realizan infinidad de trabajos, agilizan sistemas y minimizan los errores. Pero, ¿qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica que por medio de programas es capaz de recibir, procesar y almacenar información y datos de distinto tipo. Por ejemplo, imágenes, textos, sonidos, videos y mucho más. Al ser muy veloces, se las utiliza para procesar datos y resolver problemas que de otra manera llevaría mucho más tiempo resolver. Existen diferentes tipos de computadoras. Computadora de escritorio. Como su nombre lo indica, tiene una dimensión y una forma acordes al tamaño de un escritorio. Usarlas allí es lo más cómodo. Notebook. Es más pequeña y versátil. Ideal para llevarla y usarla donde quieras. Puede tener menos potencia que una computadora de escritorio. También es conocida como laptop. Netbooks y tablets. Son más modernas. Tienen menor costo que las anteriores y están pensadas y diseñadas para el trabajo en línea. Por su pequeño tamaño, en general ofrecen menos recursos. Teléfono inteligente o smartphone. Es realmente una computadora en tu bolsillo. Pensado como un asistente móvil y capaz de conectarse al ciberespacio desde cualquier lugar y en cualquier momento. Le podés instalar complementos de todo tipo, como aplicaciones para realizar experimentos científicos, blogs de notas, juegos o servicios de mensajería instantánea. Estación de trabajo. Es una computadora con mayor memoria y procesador y está pensada para el uso de software profesional. Servidor. Es una computadora central dentro de un sistema en red que presta servicios a usuarios directamente o a otras computadoras. Mainframe. Es una computadora súper potente de gran tamaño. Es capaz de procesar muchísima información y está diseñada para que miles de usuarios se conecten a la vez. Supercomputadora. Su principal característica es que tiene gran cantidad de recursos. Está pensada para investigaciones científicas. Microcomputadora. Es un ordenador de placas simple, de bajo costo y desarrollado para la enseñanza en ciencias de la computación. Un ejemplo es la Raspberry Pi. Computadora vestible. Es muy pequeña, camuflada en la vestimenta y cumple la función de mejorar o extender las funciones de la indumentaria. Un ejemplo son los relojes inteligentes capaces de informarte sobre mensajes digitales, llevar la cuenta de ejercicios físicos y, por supuesto, dar la hora. Todas las computadoras tienen dos componentes fundamentales, el hardware y el software. El hardware es lo que se conoce como parte dura, lo que se puede ver y tocar. Son los recursos físicos que el usuario utiliza para comunicarse y llevar adelante una tarea. Cuanto más poderoso sea el hardware, más eficiente es el trabajo del software. El software es el grupo de programas guardados en la computadora, incluyendo el sistema operativo. Los softwares se utilizan para realizar tareas como escribir un texto, editar un video, retocar una foto o hacer cálculos en una planilla, pero pueden trabajar gracias a los recursos del hardware. ¿Cuáles son las principales partes físicas de una computadora? La placa madre es la parte más importante. En esta placa se conectan los dispositivos. El monitor es el que permite visualizar la información o los datos. El microprocesador o procesador es un circuito muy importante capaz de ejecutar las instrucciones de los software, ya sean aplicaciones o el sistema operativo. La fuente de alimentación es la que convierte la energía eléctrica para que los componentes puedan funcionar. La memoria RAM es donde el procesador guarda las instrucciones que va a utilizar y los datos de todos los programas. El disco duro o disco sólido es el que permite almacenar la información de manera permanente, a diferencia de la memoria RAM que lo hace de forma temporal. Los discos duros son resistentes a los daños y el tiempo de acceso es mucho más rápido. A través de estos elementos, las computadoras reciben y envían información. Por medio de dispositivos de entrada como el teclado, el micrófono, el escáner, la cámara web o el mouse, la reciben en forma digital y la envían también en forma digital o de forma analógica a dispositivos de salida, como por ejemplo una impresora, parlantes o proyectores. En algunas computadoras como las notebooks, estos dispositivos se encuentran integrados. En otros casos, se conectan por medio de puertos. Hay puertos de audio, puertos de video, USB, puertos seriales o puertos paralelos. Saber qué es una computadora te va a ayudar a usarla mejor y a conocer cómo hace todo lo que hace. ¡Gracias!